Vecinos de Zopocachi reclamaron por una tapa dañada en la calle Presbítero Medina. La subalcaldía de Cotaúma responde el pedido vecinal en nuestro espacio, El Cazador Urbano. Hay este hueco de salida de agua, donde pasa el desagüe, que bueno, es bastante peligroso. Ya los autos, algunos se han quedado las llantas ahí metidas. Como pasa, me parece que rebotaron, ¿no? Incluso en la noche es peligroso porque a veces se corta la luz, quemará, que será y no ilumina bien. Entonces sí es peligroso, especialmente en la noche. Muchas veces se han entrado las llantas y no han podido salir. Y como la gente transita por ese lugar, yendo a la tienda y por ahí se entran y no va a haber, o en la noche o en el día de cualquier rato, no va a poder ver auxilio para que lo saquen. Según los vecinos, esta tapa dañada se ha deteriorado con el paso del tiempo y el tránsito de vehículos constante, que ha aumentado también el número de accidentes en el lugar. El reclamo hecho por los vecinos de Zopocachi al Cazador Urbano fue escuchado de inmediato por la subalcaldía de Cotaúma. Sus obreros vinieron a este lugar y repararon la tapa de alcantarilla que se encontraba dañada en el sector. Evidentemente, ¿no?, de la presbífrica de Medina, se ya tiene la tapa correspondiente, y por lo tanto se ha atendido, ¿no?, el requerimiento que ha hecho los vecinos. Aprovechando toda la cuarentena, el gobierno municipal de La Paz, en varias de las calles, especialmente las troncales, nos hemos dado a la tarea de elevar algunas cámaras que estaban un poco descuidadas. Podemos decir que la subalcaldía de Cotaúma cumplió con los vecinos.